1, 2, 3, 4 Dos palabras no distinguen, es derecho al trabajar Siempre piensa lo que dice, nunca vaya la verdad Tiene gente que lo apoya, amistad desde alto rango Que con solo una llamada, me caí y le dan la mano Y estuvo en la pobreza, y a veces él dijo mía Pero siempre tuve en mente, tu hijo no reciba bien Mi padre siempre decía, 10 años a la cabeza Para que las cosas salgan, siempre como lo hiciste Un día cambió suerte, me encontré a un chaval Que me dijo mía, vente aquí tendrás un trabajo Y se cayó y lo seguí, él me llevó para un año Donde había cosas raras, nunca más había mirado Tengo el toco de tomarme unas heladas Con todo y también te van Esta noche ya cuenta pa' desvelar Nadie los va a detener Mis amigos más preciados, pero los traigo por un lado Yo os cuento con las manos Y siempre es pronto y se ha ganado Muchos hijos más andados, y no se reconoce A recuerdo de todas las desveladas Aprendimos a cuidarnos y a la espalda Hoy en día se vive mucho la envidia Todo esto ya se ha demostrado Lo que tengo con el esfuerzo y mi sudor me lo he ganado Nunca quise andar en manos pasos Me busco mucho cambiar Por eso nunca ando preocupado Cuando me pega la gana Nos jalamos para el rancho Me gusta apostarle a los caballos Ayer, ayer, dame de igual Los haigados y nada Me toquen pa' brindar Siempre la mirada muy pesada Nueva y a sus nevadas Pues es hombre de palabra Sus acciones no respaldan Te gusta calar la banda Toma que va a caminar No andan presumiendo lo que tienen Le gusta más ayudar De la vida disfrutar Paseándose sus caballos En los neces y en los carros No hay quien no pueda parar Nunca le han gustado los problemas Todo el mundo lo respeta Es de muy buena manera No se baja ni se quiebra Tiene mucha felicidad Y tiene que ir con su cabeza Chau 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 Chau